Es así, aquí tenemos a Cristian que está agonizando, pero está feliz porque le acaban de entregar dos discos de platino por las altas ventas de su primer LP. Hola Cristian, con todo y gripe estás aquí. Lo que pasó fue que estuvimos grabando el video, como te estábamos contando ahorita, desde las 3 de la mañana me tuve que parar y creo que me malcuidé la gripilla. Y terminamos a las 7 de la noche y al otro día empezamos a las 2 y acabamos a las 4 de la mañana, a cosas que sí, sí recaí bastante. ¿Qué eres Cristian? Defíneme un fin, ¿qué eres? ¿Qué es Cristian? ¿Qué soy? Soy una persona que simplemente quiere demostrar que vale, soy una persona que tiene muchas ganas de vivir. Una persona que tiene muchas ganas de sobresalir y de estar en contacto con la gente. Me encanta cantar, siempre me gustó. Y creo que es realmente la única manera de expresar y de hacer notar lo que estoy sintiendo, lo que quiero decir, lo que soy, más que nada. ¿Te gusta la salida? ¿O también te gusta salir a discotecas, estar con un grupo de amigos? Sí, sí me gusta, sí, de vez en cuando claro que sí, con mucho gusto, me da muchísimas ganas. Y pues como todo, como todo joven, digamos, ser humano, pues me dan ganas de ir a bailar y de divertirme un poco con mis amigos. De repente me voy a Valle Bravo y estoy ahí un fin de semana. Y en verdad es una terapia bastante efectiva, creo que es importante muchas veces reflexionar acerca de quién eres, qué es lo que quieres y a dónde vas. ¿Te has enamorado alguna vez? Me he confundido, más que nada, yo creo que muchas veces confundes lo que es el amor con la obsesión. ¿Sí me entiendes? ¿Quién sabe? No me gustaría realmente decir que estuve enamorado, porque realmente... Ahí sí no estoy realmente seguro si fue o no, amor. Gracias por estar aquí con nosotros en Ritmo Video. Gracias a ti, gracias a todos ustedes. Gracias amigos, para Ritmo Video, Emma Vidaur. Gracias a todos ustedes.